Bueno, llegamos aquí otra vez. Venga, va, que podemos. Pero saltar hasta tocar el cielo con las manos, ¿eh? Vamos, eh. Vamos, 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 vamos. Ay, pa' bailar cumbia, que el tangón me está nadando. Vamos, 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 te me estoy desesperando. Vamos, 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 te me estoy desesperando. Vamos, el cumbia, que el tangón me va nadando. Ay, pa' bailar cumbia, que el tangón me va nadando. Venga, ahora sí. One, two, three, four. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y hoy atín caló. Vamos, 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 te me estoy desesperando. El tangón me va nadando. Ay, pa' bailar cumbia, que el tangón me está nadando. Vamos, vamos, vamos. Te me estoy desesperando. Vamos, vamos, te me estoy desesperando. Vamos, vamos, te me estoy desesperando. Damas y caballeros. A la percusión desde Tenerife a Gran Canaria ¡Pablo Domínguez! ¡Repica, repica! 1, 2, 3, 4 ¡No te preocupes, no te preocupes que nosotros ya no pegamos el tutet! Prometerme tus chutes, perdónito a tu rutte, tu sou los escupes ¡Ven que te hace mute escuchando nuestra mierda! Estás flipando, lo bueno se conserva, donde está la paz爆ia sindí'mielrad que000 Y el amor que puede hacer de la guerra. Bebes huma baila, goza, ronde tu vestido y pota Vengo pa' ti una mota que te va a ponerme todo loca Mi mente flota cuando la pena si competitorsa y la noche queda corta Yo por la altura te soporta, así que vuelvo O te colgo la horta Quiero mis bajos, haciendo mi trabajo Así que si no me respetas, me najo Pero jodero, sea puto carajo Quien me trajo aquí, que le doy un pensaco Manos para arriba, esto es un atraco Manos para arriba, esto es un pemazo, tío Pío, pío, más que la huyo Entre tu murmullo, luego bajo En lo que está pasando aquí, mi gente Hands up, hands up, hands up Esto es la gozadera ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? No te preocupes, no te preocupes Que nosotros ya nos pegamos el fútbol No te preocupes, no te preocupes Y aquí está toda la trupe Again, again Dance up, dance up, dance up Ya sabéis como dice Ya sabéis como No te preocupes, no te preocupes Que nosotros ya nos pegamos el tute No te preocupes, no te preocupes Que aquí está toda la trupe Esto es la OSA No te preocupes, no te preocupes Tú solo nos ha de disfrutar Yeah, man Yeah No te preocupes 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 Olé, olé, olé Vamos a agotar un poquito Vamos a ver si lo hacemos Olé 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 Eh, 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 eh Más rápido, más rápido Eh, 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 oh Eh, 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 eh Agua Agua Gol Olé Agua Agua Ok, ahora acá todo el mundo, manos arriba One, two, three, go Merci Ok, ahora acá todo el mundo, manos arriba One, two, three, go Un, two, three, go Muchísimas gracias 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 Un, two, three, go Dime que hay en tu interior Descubre lo que escondes Y sácalo por fin Aparta todos tus miedos No hace falta sufrir No, 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 no Vamos a ver al mundo al contratiempo Vamos a romper con el silencio Lo que quiero es temblar Lo que quiero es temblar Amarte para amar El cambio es el que llama el sentimiento I'm gonna do I'm gonna fight for my dreams I'm gonna fight for my dreams Descubre lo que hay en tu interior ¿Cómo lo sirve? Aprofiad en este momento para dar las gracias a dos personas muy importantes de la familia Tomasera. Ellos son los nuestros técnicos. A la tabla de so, Álex Balazón. A la tabla de llums, Arnau Vinaue. ¡Dios! ¡Dios, guapos! ¡Van, pará, pará y no hay cel! ¡Van, pará y no hay cel! ¡Van, pará y no hay cel! ¡Vamos! 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 Y si te gusta el sol latino, cubano, ponle sabor. De alto cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Marcané, llego al puerto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo, yo no lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo quiero evitar. Cuando Juanita y chan-chan, en el mar sería la arena, como sacudir al clive, al chan-chan. Le daba pena, 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 pena. Soñé, eh, eh, pa-pa-pa, pena, pena, mi madre, pena, pena, soñé, soñé. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar. En aquel tronco, en aquel tronco que veo, en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Cuando Juanita y chan-chan, en el mar sería la arena. Y como sacudir al clive, al chan-chan, pues le daba pena, 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 pena. Soñé, eh, eh, pa-pa-pa, pena, pena, mi madre, pena, pena, pena. Soñé, eh, eh, eh. Por las cosas que metes aquí del escenario, intúeixo que es tarde, que ya voleu ir a dormir, que ya esteu cansados y cansados. Pues nada, bueno, a todos, que descanseu, los grillos ya suenan. ¿En Optional Aguantadola a dormir o la liem una miqueta? ¿Qué? La liem una miqueta. ¿Cómo dice? Llego al puerto, voy para Mallari Llego al puerto, voy para Mallari Son vivas de paz, porque ya se le daba Pena, pena, viva mi pena, pena, soñé Soñé, soñé Pena, pena, viva mi pena, pena, soñé Soñé Pena, pena, viva mi pena, viva mi pena, viva mi pena, soñé Pena, viva mi pena, viva mi pena, viva mi pena, viva mi pena Ahí viene mi lindo guajirita bailando ¡Vamos! Que si te vienes gozaremos con tu son Si no te marchas bailaremos guau anjo Que aquí no hay prisa quiero besar y de sol Cruzar esas miradas directas al corazón Que si te vienes gozaremos con tu son Si no te marchas bailaremos guau anjo Que aquí no hay prisa quiero besar y de sol Quédate esta noche contigo Reviviremos lo ocurrido Camino a gira camina por mi vida Recuperando los pedazos de ti no Camino paso al frente Y me cuento donde hablar Tu vestido de colores Tus caderas y cruza bailar contigo fue un placer Que si te vienes gozaremos con tu son Si no te marchas bailaremos guau anjo Que aquí no hay prisa quiero besar y de sol Cruzar esas miradas directas al corazón Que si te vienes gozaremos con tu son Si no te marchas bailaremos guau anjo Que aquí no hay prisa quiero besar y de sol Cruzar esas miradas directas al corazón Son directas al corazón Son, 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 pura maldición Pura maldición Guajira Y detrás tu saliva guajira Hoy somos la misma movida Guajira Con la cabeza no te pida Quieres ser más fuerte yo no te conocía Guajira Y detrás tu saliva guajira Hoy somos la misma movida Guajira Con la cabeza no te pida Te deser más fuerte yo no te conocía Guajira 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 Y detrás tu saliva Hoy somos la misma movida Con la cabeza tu pida Quieres ser más fuerte yo no te conocía Guajira 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 Now greetings to the world Five to the one big gang Stil alongside Scrilic Se salon ¡Vamos! Damas y compañeros, al bajo, Alberto Liliñara, mis amigos. Alberto Liliñara, mis amigos. ¡Vamos! 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 Hijos de un mundo donde no hay color Miedo a hacer un himno de revolución No podremos luchar por un futuro Oh no, 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 ya nadie le importa, ya no es lo pasado Oh, 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 ay vida mía, quieren tu muerte Venden, huye conmigo, abandónate a mi suerte Oh no, la libertad que me espera solo mía Tú no me la arrebatarás, no hay quien, que dirás Que me contarás que no se vaya Oh no, la libertad que me espera solo mía Tú no me la arrebatarás, no hay quien, que dirás Que me contarás que no se va Jordi Senta, la guitarra Oh no, la libertad que me espera solo mía Tú no me la arrebatarás, no hay quien, que dirás Que me contarás que no se vaya Mira pa' allá, anda, mira pa' allá Una libertad que me espera solo mía Tú no me la arrebatarás, no hay quien, que dirás Que me contarás que no se vaya Mi libertad que me espera solo mía Mi libertad es solo mía, señores Y que dirás que me contarás que no se vaya Mi libertad es solo mía Ya, 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 ya ¡Ajá! Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo ¡Venga como gato mi gente! Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo Cuando a la fiesta yo voy Pongo a la gente a bailar Con mi ritmo sabroso Que tiene salsa y sabor Cuando a la fiesta yo voy Prometo que la gente bailará Con mi ritmo sabroso Que tiene salsa y sabor Búgalo, búgalo, yo traigo búgalo 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 ¡Gracias! Aquí estamos de vuelta, la señora Tomasa, gozando con la buena música de Alfredo Linares. Deja que el cuerpo baile, hasta que el sol salude a la voz. Con la Tomasa aquí presente, mira que tiene salsa y sabor, vamos a batirar contigo. ¡Qué bueno está! ¡Mira qué rico! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! 6 5 4 3, 2, 1 3, 2, 1, GO! 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 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO! 3, 2, GO!